Es una oportunidad interesante, sobre todo para la sociedad, conocer esta historia reciente de los que estuvimos detenidos acá, en este lugar. Ahora no está más, yo estuve en la Alcaidía de Prevenido, que estaba atrás de esto, o al costado, pero se comunicaban, digamos, con la comisaría, que era la seccional primera, creo que ahora es seccional primera también. Y bueno, sí, la verdad que estuvimos, en esa época todavía había presos comunes, nosotros éramos los presos políticos, que estábamos a disposición del Poder Ejecutivo en aquella época, porque estábamos, estaba declarado el estado de sitio, digamos, entonces el Poder Ejecutivo te podía detener sin causa, era en realidad la persecución a los opositores políticos, o sea, que tenían esa facultad. Y bueno, después de acá ya, en el golpe, digamos, fue en marzo del 76, y a partir de ahí, todo empieza a sentirse más en rigor, digamos, lo que sería a los presos detenidos políticos. Bueno, una atención especial, digamos, entre comillas, ahí sí tuvimos unos meses más y nos llevan a lo que empezó a ser un centro de detención importante también, que fue la cárcel, la unidad 17 de Candelaria, digamos, ¿no? Bueno, es un poco, hoy la verdad que es importante conocer este lugar, que fue en su momento un lugar de depósito, un lugar también de detenidos presos políticos. Y bueno, la verdad, felicitar a la Comisión de Derechos Humanos, a la Secretaría de Derechos Humanos, a todos los, este, al gobierno, digamos, sobre todo el de Néstor Kirchner, y de Cristina Kirchner, quienes dispusieron estas leyes, sobre todo el punto final que permitió el juzgamiento de aquellos represores. Bueno, en esta provincia se han juzgado ya varios represores, hay muchos juicios todavía pendientes, esperamos que también la justicia, en este caso, después de más de, estamos hablando de 40 años, digamos, que sucedieron los hechos, hay muchos desaparecidos, en el caso mío tengo un hermano desaparecido, detenido, digamos, en aquella época, y desaparecido, que está denunciado acá en el juzgado federal, esperamos que las causas también en ese, sobre delitos de desahumanidad se aceleren, y bueno, lo que pedimos es justicia, así que, en eso estamos. Porque esto fue un lugar de horror, realmente de horror, todo aquel que era preso político, vivía circunstancias diametralmente opuestas de lo que era un preso común, tal es así, que acá me quebraron la pierna, me quebraron la pierna, donde antes había una, como un segundo piso, con una escalera, un patio grande, cuatro celdas, y me subieron arriba, preguntándome por un muralista de Buenos Aires, que había ido a la escuela conmigo, me quebraron la pierna, y a los 7 u 8 días, me llevaron al hospital. Por lo tanto, es importante que todas estas cosas se conozcan, para que la gente no la vuelva a vivir. Si bien hoy estamos en una situación de adversidad en el país, sería más que importante que los jóvenes se involucren y conozcan lo que han sufrido sus padres, sus abuelos, pero yo quiero decir, señalar otra cosa. La dictadura sembró terror, pero no solo sembró terror, sino que destruyó y aniquiló a la gente. A veces, yo, en lo mío personal, mi vida fue por otro rumbo de lo que yo me había planteado en mi juventud. ¿Por qué? Porque perdí mi familia, perdí todos los afectos, me alejé. Y hay otra cosa que hay que señalar, que a veces los sectores de poder, los sectores de poder, se olvidan de los compañeros. Y cuando algunos llegan, cuando algunos llegan, me refiero a los excompañeros, se olvidan de aquellos que están, se olvidan, los dejan de lado, no se preocupan. Porque esto es un sistema de poder. No ha cambiado mucho la cosa, más en este momento. Y bueno, sí. Y por sobre todas las cosas, quiero que no ocurra nunca más esto, que no pase esto, que la gente, por el solo hecho de pensar diferente, tenga que sufrir. Yo sé lo que ha pasado con Rubén, con la familia. Tal es así, que hoy le comentaba a mi pareja, lo quería ver, porque lo conoce en la infancia, y sabía de la honorabilidad de su familia. Vos fijate lo que le hicieron. Es irreparable la pérdida de un hermano. No hay justificación alguna para que hayan ocurrido todas esas cosas. Gracias. ¿Cuál era el trato que tenía un preso común con un preso político? Y el... Acá, acá... Mirá, si yo te tuviera que decir cosas, por ejemplo, acá había presos VIP, te los voy a nombrar, uno por uno. Carlos Alberto Fleita, Carlos Alberto Freira, Francisco Duboy, Polaco Figueredo, y un montón de... que podían hasta traer mujeres acá. Y hubo algunos que hoy son funcionarios públicos de relevancia, no cualquier... Cualquiera, son funcionarios públicos de relevancia. Podían... Y los presos políticos, vos no podías hablar porque te agarraban y te pegaban por cualquier cosa. Quebrarte una pierna no es porque te dan un bife. Entonces... Pasaron varios años. ¿Cuál es el pedido de hoy en día? Que no ocurra nunca más y que la gente tenga un claro conocimiento del daño irreparable que hicieron. Pero yo le hago un llamado a la compañerada que no se olviden de los que están tirados, marginados, porque la pobreza espiritual a veces viene de los sectores de poder y más me duele cuando es de mi propio sector donde yo no voy a renunciar jamás a mi pensamiento. Ambos sitios fueron sitios de tortura y de detención clandestina. En este caso, hoy es un cartel, unifica, ya que no se encuentra más la alcaidía acá. Pero sí se señalan estos dos lugares que fueron ámbitos de encierro y de, bueno, de flagelación de lo que ya sabemos que hizo la dictadura, de torturar, desaparecer y demás. Con las tres señalizaciones que vamos a hacer hoy, vamos a tener 12 sitios de memoria señalizados en la provincia de Misiones sobre un total de 37 que se hayan inscritos en el RUPTE, que es el registro único de sitios de memoria. Hay otros tres que están en investigación, o sea, es un número que nunca está cerrado, el de 37, por los testimonios que van apareciendo de personas que se animan a hablar hoy y se va realizando toda la investigación pertinente como para determinar si fue o no un sitio. Así que es un día importante con estas 12 señalizaciones, la provincia de Misiones se convierte en la tercera provincia del país en tener más sitios señalizados. Y la importancia para las víctimas y también para los más jóvenes los que nos vivimos en esta época, ¿no? El saber y el poder preguntar, saber lo que pasó. La visibilización de lo que sucedió, que hoy significa que alguien pase caminando, lea el cartel y se pregunte qué pasó aquí, es fundamental para la construcción de la democracia, para cuidar realmente el sistema democrático, ¿no? Creemos que más allá de la puesta en valor, como vos bien decías, hacia las víctimas y hacia la memoria y hacia la verdad y la justicia, que todavía falta, también es importante que aquel caminante, que aquel niño le pregunte al papá qué es esto, por qué está esto aquí y que se pueda recuperar en la memoria, en la memoria del hoy, todo lo que significó la pérdida de derechos, la falta de justicia social, el hambre, la pobreza, la ruptura de un sistema y la imposición de las fuerzas, en este caso de las botas, que fue lo que realmente rompió y generó 30.000 desaparecidos. ¿Cuál es el trato que tienen derechos humanos con los expresos políticos? Bueno, nosotros tratamos siempre de estar cerca de llevar adelante las políticas reparatorias, algunas lamentablemente están vinculadas al gobierno nacional y como ustedes bien saben, desde el ámbito nacional están todas las leyes reparatorias frenadas, por lo tanto nos preocupa muchísimo, hemos enviado notas, hemos pedido informes, bueno, de diferentes maneras, políticas fundamentales para que estas leyes realmente se pongan en ejercicio y nos preocupa también la edad de las víctimas, sabemos que están con 70 años, muchas con la única expectativa de tener esta reparación y con estados de salud muy complejos, ¿no? Así que bueno, tratamos de estar cerca, nosotros tenemos una pequeña reparación provincial que trata de justamente contener a un pequeño sector que todavía no ha tenido una respuesta nacional. La última, han pasado más de 40 años, ¿cuál es el pedido de hoy en día que tienen con lo que pasó en el pasado? El pedido de hoy en día es que no haya más hambre, que no haya miseria, que haya una justicia que funcione como justicia, que haya posibilidades para todos, que haya generación de empleo, que haya una puesta en valor desde lo que es el otro, el respeto, la ayuda, la solidaridad, el poder mirar y hacer pensando en el otro, creo que es lo mismo por lo que luchaban aquellos compañeros. Acompañar la labor del Ministerio de Derechos Humanos, bueno, en este caso hoy señalando dos sitios, ¿no? Donde era la Alcaidía y la Comisaría Primera. Me decía la ministra que Misiones es uno de los lugares donde más señalizaciones tiene, que la verdad que se viene haciendo una labor importante fundamentalmente de acordarnos lo que nos pasó para no volver a cometer los mismos errores, porque creo que eso es lo que debemos señalar en esta mañana.